Bueno mis amigos y ahora nos encontramos nada más y nada menos que con Tineda y con Cristian Ahí es lo que nos ponemos el apellido Así que ellos quieren hacerle una invitación que se suscriban a su canal Hola, esperamos que se encuentren muy bien Mi nombre es Sandra y les queremos hacer la invitación para que se vayan a suscribir a nuestro canal Uno aparece como Sam Tineda y el otro aparece como Sam Guiñano Así que las esperamos ahí en los canales, con todo apoyarnos a ambos canales Tanto a Yenzi como a nosotros, así que vamos a darle con todo y adiós, gracias Así que hice la invitación a mis amigos, les estaré dejando el link en la descripción del video y en los comentarios, así que apoyen Ay no, guácala, guácala Ay no, guácala, ay no Tiempo de no ver estas calles, por favor Ay, bellísima Nada que ver con ahí ya Ay, sí, allá es todo limpio Sí, aquí todo peor, muy limpio Mira, insistible Buenas ¿Qué servicio quieren? Porque hay bailarines y hay servicio privado Queremos un servicio privado Privado, pero ahorita está cerrado Abrimos a partir de las 8 de la noche, empieza el show La entrada cuesta 30 dólares por persona Y aparte del show, tienen que pagar, si es privado, depende de cuánto bailarines ustedes quieran Van a pagar 300 dólares Aparte de eso, pues la cerveza acá cuesta al doble, ¿verdad? Pues nosotros por el pago no importa, nosotros queremos un show privado Un show privado Las dos No, las tres ¿Y esta niña cuántos años tienes? Quiero un show ¿Qué tal? 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 Decidí, no tengo 23 Ah ¿Cuánto hay 23? 23 23 Este, pueden venir a la noche A la noche le damos el show Pero nosotros queremos un privado Por eso en la noche, en la noche se les da la presentación en privado En el día, o sea, está cerrado Tenemos que hacer limpieza y todo el rollo Así que pueden venir por la noche ¿Qué opinas? No se van a arrepentir, hay buenos bailarines Entonces las espero a la noche Pues mira, nosotros tenemos dinero para pagar lo que usted quiera Entonces lo que queremos es un show privado ¿Lo que yo diga? Sí, por usted el precio, por eso no hay ningún problema El dinero aquí sobra Bueno, permítame unos minutos mientras los bailarines se arreglan y pasan aquí Lo voy a tener en la sala No, aquí hay cámara Cámara, solo falta que los baños haya cámara Este, si gusta, espérenme un momento acá Mientras los bailarines se arreglan, ¿verdad? Como usted, como les digo, el show se da la noche Pero esto les va a salir caro Por ejemplo, si lo quieren ahorita Los mil dólares vamos a pedir porque no estamos en horario de trabajo Ay, me importa Me importa Ay, yo ahorita se los arreglo Pasen adelante, mis clientas Pasen Como pueden ver, pues es un lugar bastante de gente O sea, es un lugar bastante especial, exclusivo, ¿verdad? Para gente que de verdad pueda pagarlo Y les voy a presentar los bailarines, ¿verdad? Para que tengan más o menos una idea Y después que los haya presentado Ellos se van a ir a preparar Para que cada uno les dé el show Queridos, tenemos una nueva cinta Han venido de los United, ¿verdad? Han venido de los United, de Houston Han venido de Estados Unidos Sí, entonces, él es Juan Angulo Él es la Manuela Así que, ahí los tienen Manuel Manuela, le dicen Entonces, ahorita pueden irse a cambiar Para que uno de ustedes, ellas van a pagar Uno privadito Entonces, venís vos primero Y después que den su show Y el reparto tú no les acomode Si, ahí están en metas Mira, ahí pueden atentarse Van a querer agüita, algún traguito Algún, alguna, no sé, algo ¿Tú quieres algo? Agua Agua ¿Y para comenzar? Agua, no Tenemos marcaritas Tres saces, aguardientes Una aguardiente Una aguardiente Ahorita se los traigo Bueno, acá les traigo ya su bebida Bueno, unos minutos sale ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado el show ¡Gracias! Son bailarines profesionales Ustedes pudieron ver ahí Dieron todo de ese tubo Entonces, ¿qué les parecía? Muy bien, la verdad, te lo viste Divinita Divinita, ya sé Todas las chicas se van aquí muertas Muertas de la risa Sí, ya vemos que estamos muertas Sí, entonces, ¿qué dicen? Opa, mire, a mí me interesó uno de ellos Ah, me interesó uno de ellos Ajá ¿Cuál de los dos? El segundo, que es aquí ¿El más típico o no? El camisa verde Ah, ¿el que tiene más cuerpo? Yo no sé A ese le hemos dado mucha maicena Para que haga un poquito de ñeca Porque vinieron desnutridos aquí Yo invertí lo en esa gente Pero el de rojo, todo el desnutrido está tan bien No, a ese se lo tienen desgastado De verdad, es muy muy parangón Necesita más maicena Sí, a él le estamos dando ahí Perichur Y camparina Ajá Entonces, ¿van a volver? Sí, ¿a qué hora dijo que abrí? Bueno, nosotros estamos dando los shows Los shows a las ocho de la noche Porque estamos en noche Así es el problema Pero yo quiero sacar a ese hombre de aquí Porque yo me enamoré de él ¿A por angulo? Ajá Así se llaman muchachos Pues, no sé Ahí tendría yo que hablar con ellos O sea, yo hablar con ellos ¿Verdad? Ya no es cosa mía Pero también dan cositas ahí en privado ¿Verdad? Cobran 100 dólares por hora Eso no importa el precio Eso no importa el precio Ah, no le importa ¿No puedo regresar mañana? ¿Hoy en la noche, Lino? ¿También? Sí, hoy en la noche también Vale Entonces vamos a regresar Bueno, está bien Pueden retirar Ahí está Ay, no me ha pagado Ay, no me ha pagado ¿Ahorita cuánto era? Este mil ¿Acepta cheque? Sí Ay, allá pueden irse Esta puede acompañar Muchachos, qué bien trabajaron El día de ahora Necesito que reunirlos Acá, aciéndense, por favor ¿Están invitados con ustedes? Está bien ¿Estás que vamos a seguir Mujeres, porque Miren, esa señora Esa señora que vino Está forrada en billetes ¿Tendrá dos solamente O solo para No, ayer los de Nay Que no dio la pinta Y grito que trabamos Se le miraba como Sí Aparte, viene bien alimentado No la vio Bien, que miedo Pero igual que quería ver Con nosotros Que tenemos templo Este, una de ellas Se ha fijado ¿En él? Sí, en él Y vos sabés Te va a llegar a tus días Pero de seguro Pero ahí te puede Pasar, hombre Pero depende, va Sí, depende Este, quiero un show Hoy en la noche Privado Pero O sea, ya viste Que estás a buscar La, la, la La ingrava No sé Si no Dale Yo creo que Sus 45 años No tiene No, no, no Me va a quitar No, no No, no Tienes siete ¿Qué más quisiera a mí Que me pareciera yo aún así? No, no Creo que me saca Donde esté Hasta mejor te voy a sacar Mejor en la casa Te van a tener Ay, sí Yo quisiera que me sacaran De este lugar Que te mantenga Que te compre carros Que te pongan las derivientas En la casa Que más vas a querer Las mujeres más maduras Son las que más Ya me están convenciendo Pero La herencia La herencia Hay que ver Plata Primero Creo Dale Una gran Y no, Tina Ay, qué más Qué más estás escuchando Pues Dale Dale Oye La noche viene Así que Se preparan Él o yo Los dos Ay, no Vamos Nos vemos